¡Suscríbete al canal! Aquiles Baeza avanza Crosswell por el medio, Esparto una cabeza en la buena en los 925, Mangoguar segundo, afuera está corriendo el magnánimo, también avanza Chicago Crosswell, después se mueve Aquiles Baeza con Indiestar, adelante los 700, se va el ejemplar Mangoguar, el magnánimo lo busca afuera, Esparto tercero, Chicago en el cuarto, quinto Aquiles Baeza, después Crosswell, van entrando hacia los 500 metros, el magnánimo afuera, adentro Mangoguar, Chicago aparece, Esparto trata de repetir, afuera Aquiles Baeza, entró Silver Lab, estamos en la recta, Mangoguar, se pega Riel en el comando, en el segundo puesto va repitiendo el magnánimo afuera y también busca Camino Esparto, el magnánimo afuera va a tocar el comando, en el segundo Esparto y afuera está Chicago, el magnánimo en el comando, en el segundo puesto está avanzando ahí Chicago, ganando el magnánimo, segundo Esparto y Chicago estrechamente, después está llegando el trecho también ahí Silver Lab.